Otras noches como estamos Hay ganas de pasarlo bien Pues no depende solo de nosotros Porque si aquí no hubiera nadie Si solo hubiera piedras Da igual lo que haríamos Lo que quieras Que somos del norte Espero que paséis un producto divertido Nuestra única intención es tratar de que seáis felices Si lo conseguimos No es puta madre Así que Adiós Uno Dos 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 Tres El efecto del amor es una manera de ver el mundo Una manera de plantearse su existencia Frente a la de los demás Y además como te afecta aquí Todos los que creemos que se pueden hacer las cosas Desde el amor y desde la conciencia Pero aquí estamos en el efecto del amor Incluso sin saberlo Unos lo llaman de una manera Otros lo llaman de otra Porque esto no es más que un concepto Es una filosofía Una filosofía y una manera de vivir El ejército del amor es una idea de Mario que parte de todos los que al final Digamos siguen el discurso que él lanza de amor que hace falta en el mundo Y que ya mucha gente lo empieza a seguir Y nos bendice Con gotas de lluvia De aca no es trase Y que se luce Te cae y te lleva Te baja Te sube Y con tu espota En fiesta de grita De rosa De rosa Y no te va a soltar De bajo la lluvia De miedo De desnuda Voy a saltar Sobre lo chacos de nuestro pasado Y que me pape la lluvia De la lluvia De un papel Llegué la tormenta De vida Bien viva Que por fin nos salve Como dice Que me pape la lluvia De la lluvia De un papel Llegué la tormenta De vida Bien viva Por fin nos salve Que nos sale De la lluvia De la lluvia El segundo disco ya está grabado Faltan ahí cuatro o cinco detallitos pequeñitos Y bueno, siempre va a titular también Y no solo Porque creo que es una cosa que define muy bien la vida O sea, a veces pensamos que las cosas son estanco Y no es verdad La vida es tristeza, también Y no solo La vida es alegría, también Y no solo Entonces Nada es importante También y no solo Todo es muy importante También y no solo Entonces Como me gustan siempre esos juegos de palabras Bajando hacia arriba somos lo mismo Crezco haciéndome pequeño Pues me parecía interesante También y no solo El ejército del amor El ejército del amor eres tú Que me empape la lluvia Que la lluvia me empapé Que lloré la tormenta de vida bien viva Que por fin nos salve Que por fin nos salve Que no sale la lluvia Que la lluvia me empapé Que de la tormenta de vida bien viva Que por fin nos salve Que nos salve Que no sale la lluvia Que la lluvia no sale Que no sale la lluvia Que no sale la lluvia Gracias por ver el video.